Con la conducción de Eduardo Román y todo el equipo periodístico de la Noticia Web. De lunes a jueves a las 10.30 por Urbana Va. Bueno, en un ratito en el programa de hoy vamos a estar analizando todo lo que pasó en el acto radical de homenaje a Alfonsín, a 39 años de la Asunción como presidente, el primer presidente de esta etapa democrática, allá por el año 83. Un acto radical en presencia de dirigentes importantes como la RETA, que agitó bastante toda la interna del PRO. Ustedes saben que hace unos días en San Martín estuvo el intendente de Lanús, el señor Grindetti, vicepresidente de Independiente también, y en algún momento Grindetti dijo, el que quiere ser gobernador, como que su etapa en Lanús consideraba que ya estaba y que había una posibilidad de una sucesión claramente encaminada con una especie de previsibilidad en ese distrito a través del jefe de gabinete, Diego Craves. Lo tenemos en línea, Diego, para charlar este tema y algunas otras cosas más. ¿Qué tal, cómo va? Buen día, Diego, Eduardo y César, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? Bien, 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 me estoy agurando como siempre. Bueno, ¿en qué consiste la tarea de un jefe de gabinete un lunes a la mañana en un distrito tan importante como Lanús, por ejemplo, en este momento? Mirá, yo tengo como, a ver, hay como, si tuviese que vivir el laburo, te diría, hay una parte de los lunes que tiene que ver con seguimiento de otras áreas. Entonces, los lunes en general se hacen las reuniones de ver cómo vienen los planes de ejecución de las otras secretarías. Eso es una de las cosas que pasan en general los lunes. Otras cosas que pasan también en general es que uno ajusta muchos temas que tienen que ver con la seguridad. Porque el fin de semana, digamos, donde más dificultades tenés relacionadas con, a ver, viste, el conurbano tiene algunas particularidades en relación a la forma de resolver conflictos. A ver, muchos problemas vecinales terminan de forma violenta, digamos, entonces ahí tenemos las tasas más altas de heridos con armas de fuego, son los momentos en los que hay más temas de violencia de género, y en general es donde hay más suicidios también. Entonces son días de ver un poco cómo viene, cómo anduvo el fin de semana, cómo ajustar y ver qué temas hay que abordar rápidamente. Cuando vos me hablabas de temas vecinales, cuando me hablabas de temas vecinales, no me hablás de robos, sino de recertas, de discusiones de vecinos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, tenés, mirá, tenés, porque por ahí, para un término simple, es cuando se pelean una bandita con otra bandita, es cuando por ahí los vecinos están más relajados, toman una copa de más, tienen un problema con el ruido del de al lado, o sea, empiezan todos los problemas, que se vienen acumulando, se explotan, digamos. Sí, entiendo. Y la ANUS tiene una particularidad también, más allá de que esto que te contaba, pasa en todo el conurbano, es que nosotros somos el segundo distrito más densamente poblado de la Argentina. Entonces es como que estamos todos medio apretados, digamos. Entonces es como que también los temas en nuestras villas son bien hacinadas, o sea, son lugares que tienen mucho hacinamiento, lo cual genera también una serie de conflictos relacionados con eso. Las convivencias son más difíciles y, bueno, tienen situaciones más violentas. Yo, por ejemplo, estaba mirando un parte de ayer a la noche, que me llegó como a las 2 de la mañana, de todo, la verdad que son vecinos, porque está uno a una cuadra del otro, pero está en una batalla de 30 contra 30. Y vos me decís, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, fue una pavada. La verdad es una pavada, terminamos con uno con un herido, un herido de arma de fuego con un tiro en la panta. Sí, así estamos, ¿no? Es una cosa increíble. Y aparte vos, antes de tener este lugar de mucha responsabilidad como jefe de gabinete, estuviste muchos años a cargo del tema de la seguridad. Sí, pasa que el tema de la seguridad no lo dejé. O sea, es como, digo, como responsable del área, si bien estoy mucho menos operativo, porque estoy menos en la calle con el tema de seguridad, trato de estarle encima, porque es un tema que requiere, digamos, por lo menos una vista bastante aguda, porque es difícil, si vos no le estás encima, tenerle el pulso real, porque la gente denuncia poco, porque la policía suele, digamos, tapar los problemas, o sea, si puede evitar que haya una denuncia televista, si puede evitar una comunicación televista, porque obviamente a ningún comisario, a ningún jefe distrital, le gusta que su distrito tenga una estadística mala. Entonces, bueno, tenés que estar muy agudo con la información. Si vos no estás arriba, es difícil de saber. Si bien yo tengo un equipo en el cual confío mucho, hay cosas como que te van saltando producto del nivel de confianza que vas teniendo con el vecino. Por ejemplo, el año pasado de ir a algunas reuniones, yo no dejé de ir a las reuniones de seguridad. O sea, hay algunas que no voy en forma personal, pero dos o tres veces por semana voy yo en forma personal a las reuniones de seguridad de los distintos barrios de acá de la NU. Entonces, ¿eso qué te da? Se da, por ejemplo, me he pasado de ir a reuniones en donde la estadística del lugar me daba, no sé, un hecho de motochorro, un hecho de arrebato. Llego al lugar y me dicen, no, acá sufrimos tal y tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra y tal otra. La verdad que si vos no vas, no te enterás, porque la gente no hace la denuncia, porque la gente se cansa y prefiere, digamos, guardarse la bronca que seguir de una manera revictivizándose, pasando por el proceso legal. Entonces, el termómetro a la calle se lo da a tener el área encima, si no es muy difícil de saberlo. Si no vos te quedás con la imagen de lo que te llega a tu escritorio. ¿Qué te llega a tu escritorio? Lo que entra al sistema formal. Entra al sistema formal que entra. Entra lo que entra a una comisaría, entra lo que entra a una fiscalía o entra lo que te entra al 9-11. Bueno, si no te entró por ninguna capa de esas, no te enteraste. Y la verdad que la gente está recontrapodrida y te enterás de un décimo de las cosas. Bien. Contrariamente a lo que pasó con Macri en Nación y Vidal en Provincia, Lanús, que ya lleva siete años con esta gestión de Grindetti y Valenzuela, por ejemplo, en 3 de febrero, por decir dos características de gestiones de Juntos, entendieron ciertas situaciones respecto de distritos de impronta largamente peronista, uno con Curto, otro con Quindimir y después con Díaz Pérez. Y seguramente actualizando gestión, entendiendo cuál era la dinámica. Hace un rato vos tirabas algunas características del distrito. Están haciendo gestiones que son valoradas por el vecino y es probable que puedan reelegir el año que viene estas gestiones. ¿Cuál es la impronta de la gestión de Lanús que vos ves de, en un momento, tierra arrasada, como eran los últimos años del Cholo, a esta situación actual? Mirá, nosotros tratamos de una gestión de cercanía, donde los problemas acá son montones, pero tenemos un equipo de gente que labura todo el día en la calle tratando de escuchar primero, que me parece que es lo más importante, y después tratando de brindar soluciones. Sabiendo que a veces las soluciones no llegan como uno que hiciese, o en el término primero que hiciese, pero estando siempre a disposición del vecino para tratar de encontrar la mejor solución posible. Ahora, es eso más, porque si fuese solamente escuchar y estar cerca no alcanzaría. Me parece que lo que marcó Néstor como una impronta distinta para la gestión, para mí es la planificación. O sea, Néstor, digamos, logró tener una idea de lo que quería para nosotros, llevada o pensada en un tiempo de gestión, que no es una cosa de hoy vi algo y te soluciono el bache este, no, es una idea de lo que quería para el distrito, y la verdad que el distrito, para mí lo más interesante es como que cambió una lógica de inmediatez, de desabez, para una idea más planificada, más pensada, más relacionada con una idea de distrito que está transformando hacia el futuro, en la transformación, por supuesto, que no es un distrito que hoy es hipermoderno, ni es el número uno, pero sí tiene una idea y una impronta, me parece mucho más relacionada con ir hacia los tiempos actuales, que con esa cosa más gris, más vieja, más apagada, más dejada, y eso me parece que Néstor, la verdad que lo hizo estupendamente bien, muy pero muy bien. ¿Cómo se trabaja con los programas de Nación y con el tema de desarrollo social de la provincia, con Kicillof y Larroque, en relación a todo lo que es los bolsones de pobreza, la asistencia social, la vigencia de los planes, porque también, lo dijimos al principio de la nota, hay una situación muy complicada, habida cuenta de esta inflación y esta situación económica, que hay que prestarle atención, sobre todo en distritos populosos como Lanús, como vos bien describías, ¿no? Mirá, nosotros tratamos de trabajar lo más articuladamente posible, de hecho con Nación, con el Ministerio, bueno, hasta hace poco, Juanchi Zabaleta, hablábamos mucho, y a ver, ejecutamos planes de Nación, ahí Juanchi antes de ir, que estaba con el tema de transparentar vía ascenso lo que son los planes potenciar trabajo de cada uno de los distritos, eso a nosotros nos ayuda también, nos ayudó también la lógica de que se pongan más personas que tienen plan a cargo nuestro, entonces nos dio una dinámica para esos planes más relacionados con el trabajo y menos con el ocio, o sea, como pasaron cosas que son interesantes, ¿no? Y después con provincia es distinto porque tiene otro tipo de planes, que por ahí no tiene la inmediatez que tiene ni la municipalidad ni la Nación, con lo cual, nada, hablamos, trabajamos temas, pero no tenemos tanto diálogo cotidiano, honestamente, o sea, tenemos buenas relaciones, tampoco porque sí que tenemos malas, pero no tenemos tantos temas en común cotidiano. Bien, Grindetti, cuando estuvo en San Martín, invitado por López Medrano, dijo algo así como que claramente vos ibas a ser el próximo candidato, ¿estamos en condiciones de confirmar eso o eso está como en una especie de posibilidad? No, a ver, yo voy a ser el próximo candidato intendente del espacio de Juntos por el Cambio de la Nucía, es así, esto va a pasar. Néstor entiende que su tiempo de gobierno acá, en su propia persona, tiene que terminar y dar un paso hacia la candidatura a la gobernación y que el equipo que empezó esta transformación tiene que continuar y, bueno, la cabeza de ese equipo en el distrito pasaría a ser yo, ¿no? Bien. Y bien, obviamente, la jefatura de nuestro espacio es de Néstor Grindetti, eso no hay ninguna duda y ese es el equipo de Néstor Grindetti que seguiría a través mío trabajando en este distrito. Claro, está bien, porque imaginemos que Grindetti no es candidato a gobernador, pero va igual a la provincia con algún cargo importante o a otro lugar, sí despeja ya el panorama y dice Kravitz es mi candidato, esto está confirmado. Sí, eso está confirmado. Bien, bien, bien. Eso habla de una previsibilidad, que en otros distritos todavía hay dudas sobre la situación, ¿viste? Como, che, está esta posibilidad, pero cualquier cosa vuelvo, ¿no? Esto para Lanús marca un cambio. Te saluda César Moriel y Diego. Diego, ¿cómo te va? Buen día. César, ¿cómo estás? Bien, bueno, sabemos que Néstor es uno de los que tiene intenciones, ¿no?, a ser candidato a gobernador o está participando de ese armado, de esa propuesta. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre cuál debería ser el candidato a gobernador si es que Néstor no llega ahí entre esos nombres que están dando vueltas? Porque hoy los nombres más fuertes son los de Santir y los de Ritondo. Sí, nosotros lo que creemos, digamos, básicamente, es que, a ver, la provincia necesita también un cambio de paradigma y una transformación. Me parece que el tipo que conoce el territorio bonaerense en su faz más compleja, que es el conurbano, le puede dar una mirada distinta a la gestión del gobierno provincial. Entonces, hay muchas cosas que nos pasan o nos pasaron inclusive en el gobierno de María Eugenia relacionadas con, por ahí, la mirada que se tiene del gobierno central a lo que termina pasando en el territorio, que, bueno, solamente alguien que conoce bien las cosas acá se puede dar un cambio de visión de cómo abordar las problemáticas que son muy complejas, desde la seguridad hasta los temas de desarrollo social. Entonces, nosotros, ¿qué creemos? Que vamos a ser candidatos, que el candidato va a terminar siendo honesto, porque es el que realmente puede mostrar cómo, con una gestión inteligente, con planificación, se puede transformar distritos muy complejos el conurbano como es la nube. Yo no me imagino otro candidato hoy que pueda tener esa oferta para nuestro espacio. ¿Con la red o con Bullrich? Con el espacio. Es un favor como se dirime. Hoy, todo el mundo quiere mostrarse y, bueno, veremos. La situación da que va a haber internos hoy. Eso no quiere decir que mañana pasen otras cosas y terminen todos juntos. Yo creo que me parece, ¿no? O sea, que uno trata de bregar por esta idea de que obviamente todos quieren ser que cada uno tiene sus matices y su impronta y está bien que así sea, pero que no hay que ponerle de vista que son elecciones que se pueden ganar en la nación y en la provincia. Entonces, lo peor que pueden hacer es llevar esas pequeñas diferencias a lugares que son después irreconciliables y perder la posibilidad de gobernar Argentina y la provincia de Buenos Aires. No, bueno, pero ustedes demostraron en la oposición que pudieron tener una interna una paso y no se rompió el espacio. Al contrario, me parece que les dio músculo y les dio más votos de los que hubieran tenido si hubieran armado una lista única por rosca y por consenso. Ahora, en esa interna que vos decís que por ahí se define por una paso, ¿ves una lista radical contra una lista amarilla del PRO o pueden haber dos listas del PRO? No lo veo. No lo veo. Yo no veo una lista. Veo claramente a un sector importante de radicalismo muy cercano a la reta claramente. Y después veo un sector del PRO bastante alejado de ese radicalismo y de alguna de las posiciones que tiene hoy Horacio. Entonces, me parece que ahí sí hay una hay una diferencia. No es como que hay un radicalismo que está bastante cercano a un discurso de centro o más de centro como es el de Horacio. Me da la sensación a mí. Y que hay un PRO que tiene un discurso más rígido un poco más duro que está alejado de ese radicalismo y cada vez más alejado de la visión por lo menos que manifiesta ahora Horacio. Diego, te hago la última porque si hay alguien que conoce mucho a Alberto pero Alberto de otra época sos vos. ¿Qué pensás que pasó entre Alberto y Cristina que no pudieron ponerse de acuerdo cuando en aquella época que vos lo conociste aparentemente Néstor, Cristina y Alberto podían ponerse de acuerdo en algunas cosas? Mirá, me cuesta ver en dónde en dónde radicó el problema. lo que sí me cuesta hablar del tema ¿cómo verás? Sí, es una pregunta muy especial pero digo sabiendo que ahora están en otro lado ¿no? pero lo conociste mucho. Sí, aparte bueno le tengo por saber si no lo voy a ni en las malas ni en las buenas voy a negar y yo le tengo un aprecio personal importantísimo no, no, eso no va no va a cambiar qué creo yo que de alguna manera es una respuesta larga pero te diría que hay una visión de la construcción política que tenemos la gente que hicimos política en Capital que está muy marcada en el gobierno de Alberto y que poco tiene que ver con la forma de construcción de la provincia de Buenos Aires y de Cristina y que eso para llevarlo al plano a la política y no a los temas personales eso digamos a mí que me tocó estar en los dos de la General Paz para el otro y me costó mucho entender la lógica de construcción política de la provincia al principio sobre todo ahí veo eso en esa forma en esa diferencia de construcción veo el núcleo de las diferencias y lo ve en cómo Alberto mira algunas cuestiones por ejemplo Alberto hace de su gestión que me parece que está muy bien que dice bueno con un valor no tengo temas de corrupción es un tema obviamente hiper importante pero es mucho más valorado por ahí para cierto electorado de Capital que para la construcción política qué sé yo de los valores de la provincia de Buenos Aires que son los que hacen ganar las elecciones del kirchnerismo por decirte un ejemplo entonces esas visiones tan contrarias en la forma de construcción de la política no digo que ni uno esté bien ni está mal pero obviamente están con los circuitos por ejemplo y lo dijo Cristina en su carta en su momento los perfiles de ministro de Miguel Alberto tienen Belis Vilma Ibarra etcétera tiene mucho más que ver con ese perfil más de capital que con un perfil por ahí más ejecutivo que te marca la política de la provincia con Urbana esas son me parece las diferencias que por ahí veo yo donde donde se ha provocado algún algún contributo desde la política después ya en los temas más más internos más de lo que sería relaciones interpersonales honestamente si porque hace mucho que no que no los ves bueno la verdad ha sido un placer hemos dialogado largo y tendido con el jefe de gabinete del municipio de Lanús Diego Kravets esta nota que la vamos a leer no solo está colgada en youtube sino en nuestro portal bonaerense en la noticia web te mandamos un saludo un abrazo grande gracias gracias Diego Kravets pasó aquí por los micrófonos de Radio Urbana que es lo que queríamos decirle a la gente cuando le pregunté de Alberto en otra época al Tritempi Diego Kravets fue el legislador porteño en la época del kirchnerismo estaba pero ahí como puede estar Eduardo Valdés sí muy cerca al lado de Alberto hasta que después se fue alejando se fue alejando y terminó en el PRO un peronista del PRO que en algún momento tuvo salida mucho después de Santilli pero que era la voz cantante de Néstor y de Alberto en la legislatura porteña antes de Macri jefe de gobierno y un poquito después yo te diría que no sé si no fue si no ocupó hasta ese cargo ingresando por una lista kirchnerista sí sí fue así directamente ¿no? claro no es pre kirchnerismo una lista kirchnerista donde Alberto Fernández siempre tuvo la cuestión pretenciosa de manejar el PJ de la ciudad claro a veces no lo lograba del todo pero ponía uno o dos sí época de Alberto justo con Néstor era total por eso te digo que y aparte él sigue diciendo aunque ahora no lo vea que tiene una relación porque era la persona la lechor cubría la legislatura porteña y era la persona que representaba al PJ de Capital sí por eso vino esta última pregunta bueno sí, le cayó medio por sorpresa la pregunta ¿no? pero se la bancó sí, nadie le pregunta por eso en general total porque hay mucha gente que no sabe nada bueno, opa once y cuarto vamos a la tanda chavos